Con esta oportunidad que no solo me dan a mí, sino que le dan a todos para que expresen sus sentimientos o el agradecimiento. Y así lo hicieron. Dímelo en secreto fue una ventana para toda la familia que nos acompañó en nuestra ruta de impacto por California. Muchos aprovecharon la ocasión para mandar mensajes a sus familiares que hace tiempo que no ven. Tengo 25 años de no ver a mis hijos. Un saludo muy cordial para ellos y para toda la familia. Quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis hijos, a toda mi familia y pues hasta Michoacán. Quería mandarle saludos a mi mamá hasta Salisco, México, de un pueblito que se llama Tuxpan y decirle que la quiero mucho a mis hermanos y que tengo 15 años que no la veo. Quiero mandar un saludo a mi abuelita que está atravesando una enfermedad muy fuerte, pero que es muy valiente, le echa muchas ganas. Saludos a mi mamá y a todos, estoy orgullosamente de mi abuelo Michoacán. Muchas gracias. Otros quisieron enviarle un mensaje al presidente Donald Trump. Que no sea tan injusto porque todas las verduras, todo lo que se cultiva aquí, quién lo cultiva, quién lo pista, son los emigrantes. El país de Estados Unidos se ha hecho de puros emigrantes. ¡Que no, mi gente! ¡Bien, hay que apoyarlos unos a otros, no seas tan fiel Donald Trump, toques el corazón! Y si algo quedó claro, es que nuestra gente latina siempre está dispuesta a ayudarse. Hay que demostrarles a todos nosotros que podemos hacerles la diferencia. No somos carga ni somos criminales. Somos personas honestas, trabajadoras y más que nada venimos aquí a prosperar. Son un mensaje a todos los inmigrantes que les corten bien para que sigan las leyes de California y de todos los estados de América. Porque si no se cortan bien, les va más. Lo digo por experiencia. Hubo momentos de emoción. Tengo 20 años de no ver a mi hermano Luis Alberto Terrazas, le mando muchos saludos, los quiero mucho y a todos mis sobrinos en Saltillo Góvila, gracias a ti porque traes unos programas que nos haces llorar. Y también mucha risa. Siempre que te veo en la televisión cuando sorprendes a las personas que vas a arreglar. Ese es yo, Mari. ¡Oh, perdón! Pero sin duda, lo mejor de Dímelo en secreto fue sentir el calor de todos ustedes. Gracias por confiar en nuestro equipo. Muchas gracias a todos. Estoy admirada de verlos a todos en persona. Los amo. Gracias. Hice malabares para poder estar en este momento aquí y compartir con todos ustedes. Estoy muy contenta. Y por favor, todos, un aplauso para todo Primer Impacto de la Ruta. Gracias. Bueno, sabemos que no es fácil abrir el corazón para expresar nuestras denuncias y nuestras penas, pero en Dímelo en secreto siempre tendrán una tribuna y nuestro equipo de impacto será siempre su mejor aliado. Así que, una vez más, muchísimas gracias por su confianza. Yo creo que hemos recordado esos buenos momentos que pasamos en esa ruta. Una semana inolvidable, muy emotiva, experiencia de compartir de cerca con nuestra comunidad y, bueno, de este segmento que sirve de plataforma y micrófono y cámaras para ellos para que puedan también hacer sus peticiones y sus pedidos de todo corazón. Así es. Me encantaron dos cosas. La primera, que mandan saludos a todos los inmigrantes. Un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad. Y la segunda, que arreglas muy bien el cabello. Digo, ay, señora, como se tenga que poner en mis manos. Pero eso es lo bueno de este primer impacto, ¿no? Un grupo que somos muy ricos, que nos ha dado la oportunidad de conocernos mucho más. Y la verdad, qué bonita forma de terminar este segmento en este 4 de julio, ¿no? Para toda nuestra comunidad. Estaremos también siempre muy pendientes de todas las denuncias y las peticiones, esos reencuentros familiares, ¿no? Así es.